Hoy les voy a hablar de 10 lecciones estoicas para mantener la calma en cualquier situación. El estoicismo es una filosofía que nos enseña a vivir con virtud, sabiduría y autocontrol. Los estoicos nos dan consejos prácticos para enfrentar los problemas, las emociones y los obstáculos de la vida. Vamos a ver cuáles son estas 10 lecciones y cómo podemos aplicarlas en nuestro día a día. Lección 1. Acepta lo que no puedes controlar. Los estoicos nos dicen que debemos distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. Lo que depende de nosotros son nuestras opiniones, acciones y deseos. Lo que no depende de nosotros son los acontecimientos externos, las circunstancias y las opiniones de los demás. No podemos controlar lo que pasa fuera de nosotros, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ello. Por eso, los estoicos nos invitan a aceptar con serenidad lo que no podemos cambiar y a enfocarnos en lo que sí podemos mejorar. Lección 2. Practica la gratitud. Los estoicos nos recuerdan que debemos apreciar lo que tenemos y no darlo por sentado. Muchas veces nos quejamos de lo que nos falta o de lo que nos molesta, pero nos olvidamos de lo que tenemos y de lo que nos hace felices. Los estoicos nos sugieren que cada día hagamos un ejercicio de gratitud, recordando las cosas buenas que nos han pasado, las personas que nos quieren y las oportunidades que se nos presentan. Así, podremos valorar más lo que tenemos y ser más felices. Lección 3. Vive el presente. Los estoicos nos aconsejan que vivamos el momento presente, sin preocuparnos por el pasado ni por el futuro. El pasado ya no existe y el futuro es incierto. Lo único que tenemos es el ahora y debemos aprovecharlo al máximo. Los estoicos nos proponen que nos concentremos en lo que estamos haciendo, que seamos conscientes de nuestros pensamientos y emociones y que disfrutemos de las pequeñas cosas de la vida. Así podremos vivir con más plenitud y menos estrés. Lección 4. Sé virtuoso. Los estoicos nos enseñan que la virtud es el bien supremo y el único que depende de nosotros. La virtud es la excelencia moral, la capacidad de actuar con sabiduría, justicia, fortaleza y templanza. Los estoicos nos dicen que debemos aspirar a ser virtuosos, a hacer lo correcto, a ser honestos, a ayudar a los demás y a ser mejores personas. Así podremos estar en armonía con nosotros mismos, con los demás y con el universo. Lección 5. Medita sobre la muerte. Los estoicos nos recomiendan que meditemos sobre la muerte, no para asustarnos o deprimirnos, sino para motivarnos y liberarnos. Los estoicos nos recuerdan que la vida es breve y que la muerte es inevitable. Por eso debemos vivir cada día como si fuera el último, sin desperdiciar el tiempo, sin arrepentirnos, sin temer, sin apegarnos. Los estoicos nos sugieren que cada mañana nos preguntemos, ¿qué haría hoy si fuera el último día de mi vida? Así podremos vivir con más intensidad y más sentido. Lección 6. Practica la autodisciplina. Los estoicos nos instan a practicar la autodisciplina, a dominar nuestros impulsos, a resistir las tentaciones, a seguir nuestros principios. Los estoicos nos dicen que debemos ser dueños de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras acciones. Los estoicos nos proponen que cada día nos pongamos un reto, algo que nos cueste hacer, algo que nos haga salir de nuestra zona de confort, algo que nos haga crecer. Así podremos fortalecer nuestro carácter y nuestra voluntad. Lección 7. Aprende de los sabios. Los estoicos nos animan a aprender de los sabios, a leer sus libros, a escuchar sus consejos, a seguir sus ejemplos. Los estoicos nos dicen que debemos buscar la sabiduría, el conocimiento que nos ayuda a vivir mejor, el arte de saber lo que es bueno y lo que es malo, lo que es útil y lo que es inútil, lo que es verdadero y lo que es falso. Los estoicos nos sugieren que cada día leamos un fragmento de un libro de filosofía, que reflexionemos sobre su significado, que lo apliquemos a nuestra vida. Así podremos iluminar nuestra mente y nuestro espíritu. Lección 8. Sé optimista. Los estoicos nos aconsejan que seamos optimistas, que veamos el lado positivo de las cosas, que esperemos lo mejor, que confiemos en nuestras posibilidades. Los estoicos nos dicen que debemos tener una actitud positiva, que nos ayudará a superar los obstáculos, a encontrar soluciones, a generar oportunidades, a contagiar a los demás. Los estoicos proponen que cada día nos digamos a nosotros mismos, hoy va a ser un gran día, hoy voy a lograr mis objetivos, hoy voy a ser feliz. Así podremos aumentar nuestra autoestima y nuestra motivación. Lección 9. Sé humilde. Los estoicos nos enseñan que seamos humildes, que reconozcamos nuestros errores, que pidamos perdón, que aceptemos las críticas, que aprendamos de los demás. Los estoicos nos dicen que debemos ser modestos, que no nos creamos superiores, que no nos jactemos, que no nos envidiemos, que no nos comparemos. Los estoicos sugieren que cada día nos preguntemos, ¿qué he hecho mal? ¿qué puedo mejorar? ¿qué he aprendido? Así podremos corregir nuestras faltas y progresar en nuestra virtud. Lección 10. Sé feliz. Los estoicos nos invitan a ser felices, a disfrutar de la vida, a celebrar nuestros logros, a compartir con nuestros seres queridos, a sonreír. Los estoicos nos dicen que la felicidad no depende de las cosas externas, sino de nuestra actitud interna. Los estoicos proponen que cada día nos demos un premio, algo que nos guste, algo que nos relaje, algo que nos divierta, así podremos sentirnos más satisfechos y más alegres. Estas son las 10 lecciones estoicas para mantener la calma que he querido compartir con ustedes. Espero que les hayan gustado y que las pongan en práctica. Recuerden que el estoicismo es una filosofía que nos ayuda a vivir mejor, a ser más felices y a ser más libres. Si les ha gustado este video, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.